El tiempo pasa y yo paso el tiempo Discutiendo con la soledad Desconociendo esta enfermedad Que nos lleva en contratiempo Quizá tú me estás cambiando Quizá tú puedes mostrarme O por lo menos explicarme ¿Qué debo hacer de cuando yo quiero más? Me dejas con ganas de más Te vas y me dejas así Sin vivir, sin morir Jamás pensé sentir esto Jamás me siento invisible Sin vivir, dime por qué eres así Le pregunto al cielo si lo nuestro es algo imposible Me siento irreconocible Cuando no estoy contigo me convierto en mi enemigo Solo te quiero llamar Quizá tú me estás cambiando Quizá tú puedes mostrarme O por lo menos explicarme ¿Qué debo hacer de cuando yo quiero más? Me dejas con ganas de más Te vas y me dejas así Sin vivir, sin morir Jamás pensé sentir esto Jamás pensé sentir esto Jamás me siento invisible Sin vivir, sin vivir Y dime por qué eres así Oh, 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 oh Para ti un beso es el fin Para mí solo el comienzo Dime, ¿dónde vas con esto? No dejemos esto aquí Dime por qué eres así 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dime por qué eres así Dime por qué eres así